Ok, vamos a continuar aquí mucha Con la celebración del cumpleaños de Danielita Aquí con Freddy Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo va Freddy? Contanos aquí, ¿cómo va el proceso? Ya todo, gracias a Dios, ya se terminó de hacer la carne, ¿verdad? Y también ya están preparados los tornillos, le llaman los espaguetis Y están en forma de tornillos Y están la salsa de tomate o chirmol, como le gusten llamar Y acá tenemos las papas No sé cómo le llaman a esas papas, por cierto Papas a sal, le estaban diciendo a mamá Sí, papas a sal, dice el muchacho Así es Prácticamente serían como papas al vapor Porque están enrolladas en papel aluminio, ¿verdad? Ajá Se cocen Se cocen, así es Ok, bueno, por aquí tenemos algunos de los platillos El Freddy va a estar aquí apoyando a servir en este día la comidita Sí, así es Entonces aquí tenemos a la tía Tomasa Cansada, tía Tomasa Está fuerte ahí el vapor, ¿verdad? de la brasa Por eso se puso esa toalla ahí la tía Tomasa Mira que está fuerte el vapor ahí Entonces también por aquí tenemos Para patojos Por aquí tenemos la carnita, miren Entonces ese es como un chirmol, va tía Tomasa Es un chirmolito de tomate para la carne Ajá Así es Entonces amigos del canal Soy Chapin Suscriptores Un año más de vida que ha cumplido Danielita Sinceramente Cada día que pasa Crecemos más Cuando Ya ajustamos 16 años Por ejemplo Danielita está ajustando 16 años ahorita Ya ahorita ya es Una edad bastante Grande, ¿verdad? Ya entiende y todo lo que Lo que pasa en la vida Por aquí tenemos a mi mamá Mamá, ¿cómo se siente usted que Su hija más pequeña está cumpliendo años Una vez más Ya 16 años, va mamá Sí, ya 16 ajustando ya Y yo lo de gracias a Dios, va Que Dios la ha tenido alentada Y que siga adelante Ella no Que siga adelante Trabajando ahí Estudiando también, va Sí, como estudia la Jacqueline Sí, y que siga su ejemplo La Jacqueline, va Que es un ejemplo que ella tiene Cabal, así es De momento la Jacqueline Está estudiando No, ya terminó de estudiar, creo yo No Todavía no has terminado Todavía no Pero, o sea, el año de estudio Del 2019, ya Pero no ibas a hacer mucho, o sí Este, pues hoy íbamos a hacer Pai Entonces, pero no fuimos Entonces le voy a decir a Víctor Como dijo la Katy ¿Sabes por qué me vine para acá, muchachas? Y a estudiar, iba, va Sí, mo Así es Pero lo que pasa es que también Teníamos que adornar Y todo eso Sino que Mira, solo mira Mira ¿Qué pasó? Todo eso y así fue Como que aquí estamos Sí, no, y estuvo bueno ya Porque es el cumpleaños de tu hermana Y ni modo O sea, yo creo que estuvo bien que te hayas quedado Independientemente de qué es lo que tenías que ir a hacer, va Sí Sí, porque Pero lo que pasa es que no cumpleaños siempre todos Ajá, o sea, a eso lo que vamos a hacer es un día especial, va Entonces, siempre en el cumpleaños de Freddy aquí estuvimos En el de la Jacqueline estuvimos también Y Jacqueline estuvo en el mío y así sucesivamente Siempre estamos unidos ahí Siempre en los días especiales tratamos la manera de que De estar juntos Ajá Aquí está Solo que yo tengo que ir a hacer un mandadito a la nueva Pero Ya voy a volver a cochar Ok, ¿está bien? Pero de igual manera ya casi está toda la cocina Así es Pero si para nada nos vamos a salvar Bien, ¿quién dijo que se iba a quitar con la panza vacía? Solo come y se va Yo lo voy a hacer como los de Cobán Solo come y se va Ok Por aquí tenemos ya el Así fue como quedó, miren muchachos Así es como quedó todo aquí Aquí está la hermanita de Nelson ya comiendo Hola Jocelyn Hola Que disfrutes la comida Gracias Por aquí tenemos a la hija de mi tía Maga, miren Hola Bueno muchachos ahí ya están La cumpleañera, miren Yo estoy tomando un vergo, muchachos Tomándose Tomándose las fotos Ahí está mi hermana Jacqueline, miren Y la cumpleañera Vamos a ver por aquí Dale pues ya aquí Una pose sexy Tomándose las fotos Tomándose las fotos Raúl amaneció Vamos a seguir grabando muchachos No sé ni cómo es Por aquí tenemos a la cumpleañera y a la hermana de la cumpleañera Será que con la palda short queda bien visto ¿Cómo estás Danielita? ¿Cómo te sentís vos? Con la palda short Vamos a ver cómo lo hace la cumpleañera Ese es tu vestido de estreno de cumpleaños Dani Parate un poquito Parate unos segunditos Para ver cómo es que te quedó el vestido ¡Hala qué chilero! Ahí está, miren Y estos son los zapatillos que compramos en Batalúba Ok Está bien Entonces miren Así quedó el lugar donde está centrada la mesa O el... Donde se va a poner el pastel más que todo, ¿Va Daniela? Y... 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 Esa es como te ves donde me van a estar con ustedes, ¿Ve? Ajá, cabal, 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 así es Ajá Bueno, entonces por aquí tenemos a la potra bien entretenida, mucha Está bien entretenida aquí Hola Y ahorita vamos a comer De la cumpleaños de la Dani Eso Lo que preparó Cholopo Lo que preparó Cholopo con ayuda de... Con ayuda de la... De la potra Cholopo, contanos como... Como te fue la preparación ahí de la comida Ah, pues... Cansaba vos Ah, cansado, miren Me fui a sentar en una situación y ya me quedaba cuajado Me canso estar... O sea, haciendo todo esto y lleva un gran proceso Sí... Ah, sí, claro, claro Sí... La verdad es que... Por muy... Pequeños de tener todo, lleva bastante tiempo Lleva bastante tiempo, un proceso bastante largo, ¿Va? Exacto Y es cansado Cansadito, pues... Vamos a ver por aquí, Sandrita, ¿Qué fue lo que hiciste? Entonces, contanos Ya que... Bueno... Yo comer Un montón Pues ahí todos hicimos un poquito de todo Este... Adornamos Y... Ahí también un poquito en la cocina Sí... 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 Sí, muchas... Miren, es que nosotros nos fuimos a traer el pastel Eh... A la nueva con el pinpocho y la potra Y la mía Y les tocó quedarse aquí terminando de adornar Y haciendo esas cositas Y cuando regresamos, pues... Eh... Ya estaba todo preparado Acabamos de venir Por aquí anda la Yaclyn, miren cómo anda la Yaclyn Pues te acabas de ir a quitar una falda que cargabas, ¿Va? Sí, lo que pasa es que vos manejamos entonces... Ah, ya, ya... Es falda y es short también Es falda y es short a la vez Es falda y es short a la vez Dijo pinpocho Se quedó admirado cuando vio a la Yaclyn con esa faldita Cuando se dio la vuelta que no queda un short también Ahí está la banda de... Esa es con la... Con la falda, ¿Ve? Ah, sí, sí Cali, dale, que da... Ah, sí, ya enfoqué a la Yaclyn Ya la enfoqué, así es Entonces, miren, por allá está nuestro episodio No nos acercamos mucho porque... Eh... No les gusta que los graben Miren, aquí como me está viendo ya Miren, la Elia ya como quien dice Ah, la cámara viene sobre mí No lo puedo creer Ja, 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 ja Ajá, en cambio aquí hay confianza con la Daniela, con la Potra Con... Con las andillas, no, digamos Vale, Sandra tiene rato de andar aquí con nosotros Sandra, como cuánto tiempo tienes de estar aquí con nosotros Vamos a ver si te acordás A ver si te acordás ¿Cuánto tiempo? Un año Ya voy casi para el año No, un año todavía no más Un año ¿Te acordás en qué mes entraste aquí al canal? En febrero ¿A finales de febrero? Sí ¿A finales de febrero entraste? Ajá ¿En la última semana de febrero? Ajá, en la última semana de febrero La que sí No, no me acuerdo en qué mes entró la Daniela Así de corrido No me acuerdo yo ya, Dani ¿Digo? Pero vos tenés como de 3 a 4 meses más o menos, ¿verdad? No, como 3 Como 3 meses más o menos Ajá Porque no estaba aquí Y luego se integró así ahorita entonces Ahora pues Cholopo, Cholopo lleva como Ah, como una quincena creo yo ¿De qué? De estar aquí en el canal No, casi el mes Casi el mes Sí, ya no te recuerdo que haya sido una semana y una quincena Son 22 días Ajá Sí, pues Casi el mes Miren, yo no quería sentarme a la pérdida Que me iban a molestar, pero me tocó Y yo Mejor, mejor te corres No, ahí no ¿Aquí está bien? A ver, gracias Ahí está, sentate la pérdida Es que le hago compañía, está muy solita ¿Le haces compañía? Buen provecho, señorita Gracias Miren, pero como los caballeros le van a hacer respuestas Ese Cholopo, miren, me llega Cholopo, está bien Lo bueno es que Que te ayuda a cocinar ¿Quién fue tu ayuda continua de cocina? Ella Ella y también estuvo La tía Tomasa Tía, estuvieron dos, creo que fueron acumedados Ajá Sandra, casi todos me ayudaron en la cocina ¿Ah sí? ¿La Sandra te ayudó de última también? Sí, también Ajá Ella hizo los tomates, ella los peló, ella hizo el chismol, la calidad de que otro Ya se puede casar Ya se puede casar Ajá Lo malo es que le va a traer esa señora para su boda también No 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 Contratamos a la potra para que cocine Ajá, entonces ahí me avisa Ajá Vaya que no dijo, no podemos casar con ella Ajá ¿Ya que no vas a comerme? No 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 ¿Qué crees? ¿Eh? ¿Y qué crees? ¡Ah, miren a la mía! Mira también Cabal, te miraste, mira Cabal Así es Bueno entonces, miren muchachas, los invitados aún falta que vengan muchachas Lo que pasa es que mira, la Daniela dijo a la una ¿A la una? ¿A la una? ¿Van a venir a las tres? A las tres de la tarde van a venir Muchachas, miren, este es el arreglo Y la potra le dijeron a la una y vino a las seis de la mañana A las tres de la mañana salió en su casa Hasta dejó por un lado el estudio Así es, muchachas, bueno Bueno, vamos a aprovechar aquí para hacerle algunas preguntitas aquí a los chicos No, muchachas No, muchachas ¿Qué pasó mía? Ya te hice cuenta de que La ropa está allá Ah, ¿sali? ¿Puedes traerla? ¿Quién te hice cuenta? Su ropa la dejó, ah Ya te hice cuenta de que si hermosa se mira a Danielita así Así ya la enfocamos Ajá Si la Daniela la mira, tirando, pintando ahorita Y la hermana también ya te hice cuenta Ah, si las dos, las dos patojas Y salimos del mismo árbol Esa Salimos Cabal, cabal, cabal Y las dos patojas Las dos patojas Las dos patojas Yo soy el Yo soy la patoja de las patojas Yo soy el trozo, muchachas Y cuéntate de donde salió carlito porque salió feo Donde no Míratela mía, pues ¿Por qué decís que salió feo, pues mía? Es más Jajaja Allá viene Pimpocho, muchachas Pimpocho, vení Espérame Bueno, muchachas, vamos a llegar al final nuestro video Y nos miramos en un video más Adiós